bueno ahora quiero agregar un filtro un filtro sencillo un paso bajo hay diferentes filtros en max pero quiero usar el más sencillo y este es el lo res es muy fácil de usar simplemente enviamos la señal al primer inlet la frecuencia al segundo y la resonancia al tercero pondré unos datos unos números de prueba por ejemplo 3000 en frecuencia y punto o pongamos 1 de resonancia tomaré la señal antes de pasarla al corus la conectaría a la salida del lorres nuevamente redirijo todo y conectó el lorres directamente a la salida de poli aquí ya podríamos oír el filtro debe estar filtrado con esa resonancia creo que es un poco alta pero es un poco de hace un poco de ring de chillido y puedo poner cambiar la frecuencia vamos a ponerla en 300 para a ver cómo se cierra como las frecuencias altas desaparecen con un poco de resonancia un poco más de resonancia ahí se puede oír bueno se va a notar más cuando pongamos las perillas es más fácil entenderlo cuando movemos los parámetros entonces voy a poner un live dial para frecuencia y que por cierto esto es algo que no les había mostrado si ustedes pasan el ratón sin dar clic por la izquierda del dial aparece esta flechita en donde pueden elegir la sección de prototipos y pueden elegir el de frecuencia que este es ideal para este objeto porque necesitamos frecuencia lo único que hay que hacer bueno ya funciona lo pueden oír lo único que hay que hacer es cambiar el límite superior porque llega a 10.000 hertz y me gustaría que cubra todo el rango auditivo lo pondría hasta 20.000 y de hecho el inicio también lo vamos a dejarlo en cero está bien para que se cierre por completo otra cosa que me gustaría cambiar es el exponente esto es que tan lineal es la respuesta quiero decir que vean cuando la perilla está a la mitad no está a la mitad del rango de frecuencias no está en 10.000 que sería la mitad sino está en 2.14 eso es porque este esta perilla este control es exponencial pero quiero que tenga un exponente más alto vean cuando le puse un exponente más alto ahora la frecuencia cambió que quiere decir que responde más rápido para frecuencias bajas y también quiero poner otra perilla para la resonancia y como siempre quitar estos números no me gusta que estén los números fijos a menos que sean ceros o unos y ésta será la perilla para la resonancia voy a poner nombres en español recuerden que lo estamos haciendo todo en español donde está el short frec bueno vamos a ponerle igual frec bueno no encuentro otra palabra está muy largo muy larga la palabra frecuencia y éste será res supongo que será res y quiero que vaya de 0 a 1 y la unidad sería floats entonces ahora sí bueno esto sí es muy resonante y ya está este es el ah no puse bien el nombre no sé dónde lo habré puesto res o no lo escribí bien este estos son los parámetros del filtro resonancia y frecuencia entonces ya tenemos un filtro antes de el coros antes de el coros esto es el caso de los parámetros del filtro esto es un filtro o no lo haré aquí no lo haré Gracias por ver el video